Para alguien que ve, en mi caso, el vaso medio lleno, medio vacío, me place mucho escucharte porque hay tanto negativismo, muchas veces contagia, que hay gente que dice este país es nuestro, lo hicimos entre todos, este país es como despectivo y bueno, creo que tenemos tanto, como has nombrado vos, debajo de la tierra también en el mar, con la horticultura que hay, tantos recursos que vienen usados, nos llevarían a un lugar mucho más destacado que tenemos tal vez por algunos gobiernos equivocados, algunos planteos económicos o financieros que no han sido los acertados por eso digo yo, muchas veces fijarse en cómo actúan nosotros para tratar de traer algo de lo positivo para acá y nos diría, bueno Sí, nos podría ir muchísimo mejor, pero eso no quiere decir que nos vaya mal Sí, como dijiste vos, tenemos errores, sí, hay errores pero yo siempre digo lo mismo, si el 50% del país fuera pobre, como nos cuentan no podríamos estar charlando y tomando un café yo no creo que en ningún país con la mitad de la gente pobre no haya una guerra civil De acuerdo Entonces, a mí, ya te digo, me cuesta mucho cuando veo una noticia o cuando interpreto algo que yo me doy cuenta que no es verdad pero bueno, a veces depende Sí, sí, incluso la grieta es una cosa que es lamentable también ves un canal de televisión dice una cosa y ves otro y dice otra de acuerdo a los intereses económicos que tengan o de pensamiento, en fin Sí, sí Algún día pasará, vos sos muy joven, lo vas a ver seguramente Sí, ya estoy llegando, tengo 46, 47, todavía tengo para ver, esperemos que dure mucho Volvemos a tu actividad actual Cuando se producen estos casos de importación limitada afecta a las ventas, eso probablemente también, ¿no? Porque la industria argentina está suficientemente preparada o prestigiada como para reemplazar todo lo que pueda venir afuera No, no, tenemos faltante a veces de productos de ensamble Argentina es un gran ensamblador En el rubro nuestro mucha gente dice viene todo terminado, lo único que se le pone en la caja No es tan así, hay mucha mano de obra que se complica cuando no hay algún insumo Lo más complicado es la postventa cuando la importación está cerrada Ah, claro Porque cuando empieza a faltar el repuesto que no se puede reparar, eso es una complicación Empiezan a haber productos que se deben cambiar, el usuario final es el perjudicado Nos ha pasado celulares que no se pueden reparar por piezas muy sencillas porque no se producen en la Argentina Ese sector es complicado Después Argentina es un gran reemplazador de productos Y el argentino compra, qué sé yo, quiere una cafetera En su momento se han puesto de moda las de las cápsulas Cuando entraba la cafetera no entraba la cápsula Cuando entraba la cápsula no entraba la cafetera Y bueno, enseguida apareció un productor nacional que empezó a hacer la cápsula Y empezamos a encontrarle la vuelta Somos buscadores de soluciones En eso somos grandísimos comerciantes Uno ve grandes empresarios Y cómo arrancaron El argentino es muy habilidoso, inclusive en el exterior Como empleado, como operario Cualquiera quiere un argentino en un equipo de fútbol En un equipo de básquet, de volei O trabajando El que diga lo contrario no nos conoce Nos adaptamos, sabemos trabajar en equipo Somos solidarios, sabemos acatar órdenes Por eso creo que cada uno cumple un rol y lo hacemos bien En la importación Si hemos tenido esta última etapa Algunos problemas, ya te digo Puntuales en la electrónica En el repuesto Eso es complicado Después el químico, por ejemplo En la colchonería O la madera O los herrajes Son cosas que a veces no tenemos Por la escala El costo para hacerlo Pero bueno, lo hemos ido reemplazando Bien Volvemos al televisor Que es un elemento Que contagia a muchos argentinos Del HD pasamos al 4K Yo no entiendo demasiado de eso Pero permanentemente se están desactualizando La tecnología hoy Realmente produce una revolución Hoy hay 4 o 5 pantallas de marcas Que son un espejo Que se ve como uno nunca hubiera pensado Que se iba a ver Hay una marca LG O el G Tiene una tecnología OLED Se llama Que no absorbe la luz exterior Viste que bueno Normalmente bajabas la persiana O cerrabas la cortina Porque el contraste de la luz Te hacía perder Bueno Estos televisores no absorben La luz exterior Han logrado un nivel de nitidez Que es increíble Y lo tocas Y tienen el grosor De un bus De vidrio Son así En su momento Ahora habían venido Los curvos Esos se salieron Y volvieron a esta tecnología OLED Y los tamaños Ya hay pantallas de 85 90 pulgadas A valores todavía Muy complicados Para el común de la gente Pero si Ha habido una evolución Descomunal Pero cuanto más grande La pantalla Mejor resolución debe tener O no por el punto famoso Termina Tiene que ser muy buena La definición Porque si no se ve mal Viste Los primeros teles grandes No se veían bien Es como cuando te ponían Viste el proyector En el café Para ver el partido Que se pierde un poco Ahora han logrado Una definición altísima Y también lo que ha ido pasando Es que se ha ido cambiando Me acuerdo que antes Vos compraba un monitor Para computadora Hoy compran un televisor Hoy es más barato Comprar un televisor De 32 pulgadas Que un monitor De 20 pulgadas Para computadora Es decir Ha ido Y te permite todo Y la gente lo cuelga Te compran televisores Para las cámaras de seguridad En vez de un monitor Bueno Va a ir cambiando Se va acercando El precio también Las cosas están Hay productos Que están accesibles Y el producto Está complicado Por ejemplo La chapa Todo lo que es acero Chapa Esos productos Realmente han tenido Un crecimiento Muy elevado en precio Pero los celulares Los televisores Como que la gente Todavía los ve cerca Siempre sin meterme En la economía De la empresa Pero es muy frecuente Ver los camiones ¿No? Eso indica movimiento Toda la semana Hoy bajamos Hoy hace un rato Bajamos un camión La empresa Tiene un centro De distribución En Olavarría Que es de donde Es originario Y de ahí Salen los camiones Nosotros Normalmente compartimos Con las localidades cercanas A medida que creces Y vendes más Ya deja de compartir El camión Pero sí El movimiento De los camiones En un momento Me acuerdo Se habían dejado De identificar Porque generaba Un poco de miedo Más cuando ibas A las localidades grandes Ahora se han vuelto A identificar Los sistemas de radares Se han vuelto más seguros Y la verdad Que si ves Esos camiones grandes En adentro de las ciudades No es un tema Sencillo ¿Es un busante Sentía acompañado Por los pueblitos Del partido De la zona? Sí Orense Oriente Toda la parte De Claro Mecó Todo ese sector Compra muchísimo Copetonas Reta San Cayetano Bueno San Cayetano Venía mucho Ahora el local De Necochea Como que me ha convertido Tiene mucha influencia De Necochea Y la localidad Vecina Que es Adolfo González Chávez Que Tiene muchísimo Muchísimo vínculo Con la ciudad Hay días puntuales De la semana Que te llega una combi Con gente Te averigua precio Compra Nosotros hacemos entrega A la zona Entonces eso también Nos ayuda mucho Nosotros el verano A Claromecó Vamos toda la semana A Reta vamos Una vez cada 15 días Uno se da cuenta Por la cantidad de público ¿Verdad? Claromecó ha sido Un demandante De productos Para moblar Casas nuevas Impresionante También uno cuando va A Claromecó De una mar A los barrios cerrados De todo lo que se ha armado Uno se da cuenta El crecimiento Que ha tenido Claromecó Es impresionante Vuelvo al deporte Que genera Adrenalina ¿No? En la competencia El básquetbol Y el voleibol ¿Cómo se relacionan ahí? El básquetbol Es mucho más De nervio ¿No? Sí Mirándolo de afuera O estando en el banco Yo trabajando en el volei Como ya estoy acostumbrado El básquet me genera Mucho más Más que uno no lo jugó Entonces Vos podés entenderlo Podés tratar de llevarlo Al deporte Como hiciste Pero es un deporte El volei No necesariamente Necesitas tanta velocidad Si no necesitas más cabeza El básquet Es adrenalina pura Es ida y vuelta Es velocidad Es choque Es choque Es roce Que no se da en el volei Por la red también ¿No? Claro Eso permite Un jugador lento en el volei Podés jugar Pensante Fuerte Podés jugar Un jugador Hoy lento en el básquet No tiene ningún tipo de chance Hoy ves el básquet Ha evolucionado Antes Vos veías el pivot De dos metros Corriendo despacito Hoy vuelan Hoy vuelan Los chicos Vos mirá un partido Realmente hay un espectáculo Deportivo en el básquet Muy grande Que no ha ido a ver básquet En el último tiempo Hay que invitarlo Porque la verdad Que es un espectáculo Muy lindo para ver Y quien no vio volei Nunca También tiene que ir a verlo Porque realmente Es mucho más lindo De lo que uno puede pensar O de lo que uno conoce Porque volvemos a lo mismo La práctica de jugar a la pelota No es la de jugar al fútbol El que fue a pelotear al tenis No es ver un tenista Ver la velocidad de un tenista Pegando a la pelota En vivo En serio Es como el automovilismo Por televisión Y en vivo Vos cuando ves un auto Y lo sentís En la pista No es lo mismo La televisión Te baja el precio A mi me da la sensación Si, si, si Quien ve automovilismo en vivo O quien ve tenis en vivo O ve básquet en vivo Después se da cuenta La velocidad de juego Lo que hacen las personas En el deporte A veces uno no lo ve tan Los presupuestos son distintos Del volei y del básquet El volei es gratuito El volei es Guerra del corazón Si El básquet Tiene más acompañamiento Tiene más público Y tiene más costos Claro Nosotros tenemos la suerte En Huracán De que el técnico No nos cobra Y de que la gente Acompaña bien a Huracán No puedo decir lo mismo Con el volei de Costa Sud Nos acompañan un montón Pero bueno Nosotros tenemos un presupuesto Mucho más chico El costo es mucho menor El movimiento es mucho menor Pero son deportes Muy lindos los dos Creo que vamos a tener Muy buenas Muchas satisfacciones Con el volei En los próximos años ¿Ves ciertamente cercana A la liga de volei Y volei en el desarrollo? Si 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 Creo que Lo que han hecho Los viejos profes de acá Graciela, Rodríguez O Horacio Iriarte En su momento Los jugadores de años Que han jugado acá Que han seguido acompañando Hasta hace muy poco tiempo Creo que todas esas personas Mantuvieron Después vino Federico Rodríguez Haciendo un trabajo muy grande Todos esos profes Que mantuvieron vivo esto Y lo trabajaron Y acompañaron tantos años Creo que vamos a verlo Después de muchos años Porque ahora hay mucha gente Porque ahora hay mucha gente Practicándolo Está un profe de mucho prestigio Está Nacho Un chico de Tandil Que también está dando en los EF Está el chico de Paladino Trabajando en el polideportivo El mismo Federico Que sigue trabajando en el polideportivo Manuel trabajando en Costa Sud Irene en Boca Toda esa gente Está haciendo De que esto se mantenga Y creo que vamos a tener Un gran resultado En el corto plazo Esta vez creo que se va A quedar el gole Y en la ciudad Qué bueno Voy otra vez a la tecnología Pero en este caso Voy a explicar el deporte Y hay una cosa Que vos conocés muy bien Las zapatillas Es una cosa cada vez más elegida Cada vez más exigente También, ¿no? Para el salto Para... Bueno, el espacio es corto Pero... Sí, bueno Ahí la publicidad Es la que manda Sí, ajá Las marcas han tomado No solo zapatillas El jugador hoy va con la ojota O con el calzado de descanso De relax Utiliza las medias de compresión Utilizan las mangas para los brazos Las rodilleras Y el calzado Es el producto vedette del deporte La suela El tipo de amortiguación Hay todo un trabajo Por detrás de eso Que genera No solo Lo mismo que hablamos hoy De cambiar Cambia la zapatilla Y la quieren cambiar Por más que sus zapatillas Estén en condiciones Hay toda una movida Marquetinera Que ha hecho muy bien al deporte Pero bueno Más le ha hecho bien A la fábrica de zapatillas Claro Exactamente Y también posiblemente En el futuro Los deportistas Porque los viejos jugadores de básquetbol En muchos casos Han sufrido Con la rodilla En sus años altos Y por ahí Estas zapatillas Le van a permitir Mejor inestarlos de ahora Hoy te ayuda Muchísimo Hay amortiguación No hay rotura de rodillas De tobillo Hay mejor agarre Mejora la reacción Sí La verdad que está Todo muy trabajado Juan Juan, te agradezco mucho La presencia en el programa Espero que te haya sentido cómodo Sí, por favor Para mí Poder hablar de la ciudad Y poder charlar de mi trabajo Es siempre un placer Y más cuando lo hacemos En forma amena Lo importante también Que rescato Es eso del positivismo Que has demostrado Que es tan interesante ¿No? Sí Creo que es algo Que tenemos que hacer Todos los argentinos Creo que la realidad Es que muchas veces Vemos fantasmas Donde no los hay Creo que nos va Muchísimo mejor De lo que pensamos Y somos una sociedad Que tiene mucho Por seguir creciendo Y mejorando Así que creo que sí Lo importante es ser positivo Como decimos El vaso medio lleno Muchas gracias Es un gusto Haber integrado A este tandilense Ya casi Tresarrollense O al menos Ya Tresarrollense Como él lo ha Determinado ¿No? Con más de 20 años Viviendo aquí 20 años Un poquito más Que ha ocupado Cargos gerenciales Muy importantes En empresas reconocidas Y que le ha dado Con su esfuerzo Con su pasión Al deporte En el voleibol Y en el básquetbol También un aporte Interesante Para que estemos viviendo Este presente En esas actividades Nos encontramos En 7 días más En séptima noche Por el canal Celta Televisión Luego este programa Será emitido En repetición En la semana Y lo alojaremos En nuestro canal De YouTube Séptima noche Al cual invitamos Observar A través De la pantalla chica Con la dirección De cámara De Ariel Wolfram Volveremos Desde La Perla En 7 días más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!